Música El comisario, el comisario está mirando el de la televisión, el de la televisión o la televisión y por eso no empezamos Que todos se preguntan qué pasó con la certificación Vamos a ver la pelota nacional Se movió, comienza el martillo amigos oyentes El aguacero es sombrero Junto, va sacando la pelota, le va quedando la flecha La tira arriba al escala Anisti, penalti Penalti, 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 penalti Penalti, que hecho le hizo Alex López y no le hagan otra Porque Anisti está a la volante y detrás con el fío Penalti, penalti, penalti Que hecho le hizo Alex López y no le hagan otra Porque Anisti está a la volante y detrás con el fío Penalti, aprovechando primero ¡Aura! 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 Sobre el costado derecho tira arriba Lédrigo Solunari sale René Anticipa, quite la pelota primero Rafa Vázquez Le va quedando chondigo Va chonto super cómodo Dos espantarosillos, Leo en girar bota Cinto de convenciones y hostería San Sebastián Contraataque de Millonarios Solunari la pelota en medio Solunari se la lleva Cuidado que Daza estaba arriba Solunari el segundo palo libre de la marca Si usted quiere vivir frente a una estación del metro Venga a Caribia Enseguida del tricentenario Llega a su casa propia Caribia 471-66-66 Cienco de doña la pelota arriba Al fondo Solunari Solunari muy larga Corren ahí ¡René! ¡René! Vamos a ver que le pega Le pegó arriba a Lunari ¡Cabezazo! Cuidado Porque llegó al cabezazo Osmán Tiene Baja pues Chicho Mauro la tira arriba ¡Mauro! Eso era penal Eh... Pues... Aristi en el piso Para repetir Betavideo Río Claro El deporte La pelota la busca Anisti La va robando Anisti La gananisti Anisti Se llega al futbol ¡Yola del parque! ¡Gol! ¡Gracias! 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 A reclamar algo, René Guita, que poco lo hace a los árbitros, porque él es un respetuoso de eso. Pero creo que de pronto hay jugada donde el árbitro... ¡Uy, le vas a cargar a este a René! ¿O a quién? A Saristizábal. A Saristizábal. Lo dicho, le había reclamado en dos... ¡Gracias! ¡Esto está los a cero! Aguardiente, el toqueño hecho. ¡Pagozar! ¡La pelota la va dominando! ¡Nacional! ¡Tiro arriba! Bonita jugada, Delgado Sosa va con la pelota de piso, ¡que pase la flecha! ¡Mirió! La mano trae la va dominando. El conjunto embajador lunar y la banda arriba fuera... Bueno, fuera de lugar, no levanta el juez de línea y la bandera. No, 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 no. Ni así. ¡Hay un bono! ¡Que no quiere vivir más! ¡Hay un loco! ¡Va la flecha, va la flecha! ¡Viva la flecha! ¡Dólar, caro, vela! 39 y medio, la lleva el verde ahora. Así como te lleva el servicio reiterado de Rápido Ochoa. La pelota la tiene, Pimpe, arriba, Bici, la primera, Bici, falta. De frente, violenta, peligrosa, tiro libre de Tutti Frutti de Maragullá. Los jugos Tutti Frutti son de pura fruta. Por donde lo mire, por donde lo mire, la jugada de Aris y Saba, el primero, aguanta porque si hace el pase queda en fuera el lugar el hombre de Nacional. Aguanta, busca la falta. ¡Por René, por René, por René, por René, por René, a pagarla. Que entra, que entra, que entra, que entra. ¡Vamos, René! ¡Pierna derecha! ¡René! ¡René! ¡Pulalarca! La pelota la va buscando Flaminio Riva, Radio Fabuloso en Boston, va por el perú, suele costado, derecho, se agarró la flecha, va con el velón, la flecha en el área, se alargó, al medio, Buscaristi, intento rechazar en Calabaga, la pierna azul, la falta, la lista, indica la revista. Claro, Domínguez, pierna azul, le va a pegar a la pelota, le va pegando, ya la pelota va arriba, sale René. Muy bien, René. ¡Muy bien, René! ¡Muy bien, René! Igual contraataque el bar, René, y del almayo, recibe Aris y la ha tirado primera, arriba, anticipa, sin embargo, ya se... Tu arredondo, gran trabajo. Muy bien, la pelota al medio, buscando a René, la pelota la va a sacar René, de Limón. ¡Bien, René! Le hizo un cruce, mientras me tomaba, y Lili hizo un cruce, Lunali tremendo ahí, con mi lindo Limón, la pelota a la raya. Con Betamido, Río Claro. Es una lástima, paisita, que el terreno del juego no haya ayudado, porque realmente se debe hacer un partido de muchas campanillas. Un guarito para el verde que gana, con la guardia intento que han hecho para gozar, y ha terminado la primera parte. Termina los primeros 45 minutos, aquí hasta lo gana Nacional, el público contento con el verde que gana 2 a 5. Vamos a abandonar el toque, el toque nos identificó a nivel mundial, pero tampoco exageremos en el toque, que es donde nosotros nos equivocamos. He escuchado algo peor. Escuché recientemente una estupidez enorme, quizás la más grande que he podido escuchar. La estación nunca será determinable. Capi Cardona, antes que venga la etapa completada. Ya empezó, ya no di tiempo. Capi Cardona, tenemos inconvenientes para regresarle en el helicóptero. No, por el suroeste. Uy, pero qué cosa tan larga, Paisita. Ataca Millonarios. Cuidado. Me espera usted que lo presentáramos. Está narrando el Paisita de Oromuna Naisman. Calón arriba, el golpe de cabeza. La pelota la va buscando Marcio Cruz. Paloma llegando al rechazo del Atlético Nacional. Va buscando a Carlos Gutiérrez. Pito penal, pito penal. Penalty. Pito penal, Paisita. A Dominguez, tiene surta. Gol. Gol de Millonario. Domínguez. Dos minutos en la parte complementaria. Le pegó duro, ¿no? Le pegó. La pelota de Pia, Díaz, traba al piso. Pipe trata de quitar la pelota. La ha robado Millonario. Bonita jugada de Harry Castillo. Entra Marulio. Debe tocar un poco más la pelota, pero en zona de no riesgo, ante un campo tan difícil. Ojo, que se robaron la pelota abajo. Quita, sin embargo. Vázquez, el balón va llegando a su rin contrario. De nuevo a Castillo. La mete arriba, el fondo. Cuidado, media vuelta. René busca cabezazo. Y se salvó Nacional. Media vuelta de Marcio Cruz. Y se salvó el verde. Cervis a piso en la cerveza, más cerveza. Es que a mano puede jugar a la velocidad que le está planteando el partido Millonario. La tercera en la esquina del sabor. Cobrarse ya. Arranca para pegar Lunari, pierna derecha. Se va pegando la pelota, el tiro va arriba, va arriba, va arriba, va arriba. Ahí empujado en el área. Osman López con las dos manos. Bonita jugada de Neider. Contraataque. Arranca la flecha. La va tirando al medio. Recibe a Anistia, Anistia y por la ley. Terce quedó el pase. Qué lástima. Pero qué jugada de Morán. Y vuelve a pegar Atlético Nacional. A pecar lo mismo de casi siempre en los últimos partidos. En el arranque de los segundos tiempos se queda un poco. La pelota va arriba, solo con gol para la cabeza. Y luego todo. Marcio Cruz se lo carga el juez de línea. De lo que venía siendo Gutiérrez. El gol le sirvió. Pierna derecha, tiene arriba. Qué buen paso. Recibe a Anistia y cruza. ¡Cómo se, cómo se! ¡Aristia y cruza! ¡Penalte, penalti, 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 penalti! ¡Qué clase, Aristia! ¡Qué clase, Aristia! ¡Qué clase, Aristia! ¡Gomaso, qué paria! Y tiro, penalti, Rafael. Después del cobro de Carlos Gutiérrez, Paisita. Aparece muy bien el gomoso. Proyectado al ataque. Pierna derecha. ¡Aristia! ¡Aristia y cruza! ¡Aquí está en el gomón, tú! ¡Aristia y cruza! ¡Aristia y cruza! ¡Aristia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nacional Transpillonarios 1-1! ¡Estupendo! Primero Antioquia No para de llover La pelota la va dominando a Leyer Hace volantes que Taquito Al medio para Juan Guillermo Corta a Mauro Piena asunda ¡La flecha! ¡El balón de Bío para la radio final! Qué importante el ingreso de Juan Guillermo Supera también el trabajo por izquierda Gutiérrez que pasa capacitada Marulo atrás Saque la pelota a la izquierda Falta Soler Gamoso Está buscando la pelota Marcio Cruz El balón más Soler de izquierda Dominique va tirando la pelota arriba Bajo el Sarri Castillo ¡Gol! ¡Saca la pelota! ¡Vuelve a quedar de Millonarios! El balón más Soler de costado Derecho Arri Castillo de nuevo Viene la mano La tira arriba cruzada ¡Cuidado! ¡Gol! ¡Gol de Millonarios! No puede ser No puede ser No puede ser Y Son Domínguez Le pegó muy bien Pero realmente estaba solo en el área No se puede dejar una pelota solo en el área Entrega la pelota a Castillo Que coloca en el centro Y la colocó contra el primer poste del marco de Remiguita ¡Vuelve a la tierra! ¡Vuelve a ser de arriba! ¡Ari! ¡Y la mano! ¡En el medio! ¡Porque tu dinero renta ya! La pelota le va dominando el medio Cruz ¡Hay rechazo! La pelota va llegando Sobre el costado derecho Busca acá lo que tiene falta De Marcio Cruz Indicando la pelota en medio ¡La flecha Nader! Solo Juan Guillermo Ya se la entrega Toca por la Nader Viene ahí los 2 a 1 Viene a la derecha Mente al pasaje Nerso guay guillermo aplausos aplaudámoslo en bucaramanga la meta a punto de escender en bucaramanga la pelota se va a la red de final la pelota la va buscando millonarios, le tiene Héctor Baloya, se va con el balón Baloya, va tocando la pelota, lo va a Salmirio, sobre el costado de nicho, remate por favor golpe, no, saca la pelota, con el pecho Juan Guillermo Villas, cuidado, cuidado la pelota arriba, ataca millonarios Castillo lo ha enviado hay que ganar el partido, sacado 47 y medio se ha acabado terminó el paraventido, ganó nacional ganó nacional ganó el paraventido, termina el paraventido 3 por 2, triunfo importantísimo el a el a Gracias por ver el video.